hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos nuevamente con zombies donde vamos a compartir una batalla fíjense que nos ha tocado una torre de estas que hay que reparar está muy cerca de nuestra base tenemos buena producción de madera ya está ahí nomás la producción tenemos enemigos porque tenemos una ciudad de infectar muy cerca como siempre tenemos hierro por acá perfecto otra ciudad infectada no va a estar tan mal para defender bueno vamos para este lado a ver qué encontramos porque tenemos madera y eso es bueno y por este lado tenemos más piedra perfecto perfecto vamos a subir que hay por acá se puede pasar tranquilamente seguramente por acá va a estar lleno de zombies si, dicho y hecho está lleno de zombies por ahí a meterle pata vamos vamos a subir que hay por acá más madera por acá y más piedra bueno volvemos a nuestra base urgente perfecto perfecto esto lo vamos a tener que lo vamos a tener que poner acá a ver cuánto nos da no voy a poner una torre tesla para ampliar esto para ampliar esto otra torre tesla por acá otra torre tesla por acá vamos a ver si, porque nuestra producción de tiene que ser elevada atención building completed no no ahí nos va a dar nueve y ahí más nueve necesitamos comida necesitamos comida bueno, estas son las torres abandonadas que la única forma de destruirlas yo creo que debe ser como es que los zombies esos que escopen el líquido verde les hagan daño porque de otra forma no no creo que puedan hacer daño chicos bueno yo voy a traer estos soldados para acá esto vamos a cubrir acá atrás bien antes que la colonia necesita un mayor que lo sabe atención la construcción completo perfecto dentro de mando agregamos más población tenemos tenemos para sacar rancheros de ahí y acá podemos empezar a cerrar con murallas y eso que estamos produciendo 18 como será que si no estuviéramos produciendo nada ahí vamos a reunir la tropa, nos falta comida vamos a ver si podemos cerrar y llegar hasta esa posición que va a ser genial chicos va a costar defenderla pero va a estar bien vamos a ver que complicado, ya cometimos el error de estar muy cerca de una base de esta y ahora vamos a insistir de estar de nuevo cerca de una de estas bases vamos a ver acá necesitamos urgente tener una torre chicos pero la madera no nos está dando un momento vamos a ver vamos a ver si se van a empezar a venir infectados de acá de la bolacha ya está nos vamos a ver sob Cristo sup sito no está está sí está Bueno, por lo menos esta parte va a estar cerrada. Y ya podemos poner comida por acá, perfecto, y una torre por acá, que protege ese lugar. Bueno, cerrando ahí, ahora nos faltaría cerrar acá. ¡Atención, building completed! ¡Atención, building completed! ¡Atención, building completed! No he puesto a hacer la cantera, que pelotudo. Pensé como ya empiezan a salir zombies. ¡Atención, building completed! Bueno, me falta madera, para una cantera de estas, Bueno, a ver cuánto me vas a dar acá, 6 de madera, perfecto, eh, 6 de piedra, 6 de madera, escuchenme. Bueno, acá vamos a empezar a cerrar, chicos. Vamos a empezar a cerrar. Atención, la edición está complete. Hay un problema, no se que me esta impidiendo que construya el muro ahi Ah un zombie ahi, oh esta lleno de zombie Vamos a retirar esto porque esto hace mucho ruido Mucho ruido hacen los cabrones Perfecto Bueno ya empezamos a producir piedra Necesitamos madera, trabajadores no tenemos Vamos a tener que construir casitas Comida tenemos, asi que la vamos a aprovechar Perfecto Vamos a tratar de que no nos pase Como nos paso antes, asi que Vamos a Vamos a hacer Esta mejora, tenemos todo Falta la madera nada mas Y luego esta mejora Que va a faltar madera y piedra Pero la piedra viene de camino Ya esta bien Y bueno Ya posteriormente cerraremos Cerraremos la retaguardia De momento estamos cerrando esto Ahí esta Esto para las mejoras va a estar de 10 Y luego Lo vamos a meter aca que no va a molestar Perfecto Vamos a sacar un par mas de arqueras Ahí esta Un parcito mas de arqueras Para expandir Para expandir este lugar Para expandir este lugar Igual 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 va a haber que esperar para Para cerrar chicos Los hechos Los hechos Los hechos Los hechos Los hechos Que el 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 vamos a crear la granja y la ampliación va a tener que esperar un cacho se nos va como nada la madera chicos eh como nada se nos va a la madera se nos va a la madera bueno, nos están atacando y dice que nuestra colonia es de indefensa, no se por donde será me asusta el auto guardado ah bueno, ya terminamos, mejoramos ampliación de la casa y ahora metemos esto, madera por 30 y yo trato de cerrar pero bueno no importa porque nos va a dar mucha comida eso no importa aguantaremos como estamos total por un poquito de madera que perdamos vamos a ganar comida así que yo creería que va a estar bien aunque para mi gusto debería tener más producción de madera hay buena producción, va a haber buena producción de piedra pero no de madera chicos eh estamos cagados estamos cagados con la madera estamos cagados con la madera Perfecto, terminamos, vamos a la mejora de la ballesta, me interesa mucho, puedo ponerle 3 de acá, 3 ballestas de cada lado, en total van a ser 6, ehm, no, se está faltando la madera chicos, voy a tratar de cerrar, cosa de que la madera no falte, vean estos cabrones como, como buscan atacarnos, bueno, ahí está, ahí podemos cerrar, bueno, ahí no sé por qué no, acá no sé por qué no me dejan, otra tecnología más investigada, perfecto, vamos a seguir investigando nosotros, 120 de oro, perfecto, arriba, ahí está, ahí está, perfecto, eh, vamos a meter más casas para, aumentar la producción de oro chicos, eh, ahora nos estamos dando comida, pero con todo esto aumentamos la producción de oro, cerca de 300, 60, perfecto, bueno, estamos en el día 15, no está tan mal el asunto, eh, arriba, arriba, acá le vamos a meter ballestas, apenas tengamos y empecemos a producir oro, le vamos a meter ballestas, nos va a quedar de otra, por qué estas ciudades están muy muy cerca, y nos la van a liar chicos, bueno, que ahora podríamos tener la ampliación nosotros, madre y oro, si, vamos a esperar un poquito más, y metemos la, metemos la ampliación chicos, para no, para poder tener mejor reserva, de momento nos estamos defendiendo, así que, yo calculo que tan tan mal no nos puede ir, metemos, 40 de madera, 400 de oro, bueno, ahí está, ahí la podemos meter, a ver, este tiene que estar en un lugar que no moleste, ahí lo vamos a meter, perfecto, ahí lo vamos a meter, y la jodida energía, falta, eh, y la madera también, como nos está faltando la madera chicos, eh, si pudiéramos poner un aserradero más por acá, la madera no faltaría, pero sería muy tentador para los zombies, 6, así que ahí nos va a producir, 13 de madera, vamos a proteger, ese nuevo ballista, perfecto, ahí está, ahora no va a joder, no va a joder la madera chicos, ahora, pero vamos a tener cuidado, eh, no hay que confiarse mucho, está bien que vamos a tener acá, sería bueno tener una tecla, para que nos amplíe el lugar, la madera, madera y oro, si, necesitamos, necesitamos mejorar las casas chicos, no queda de otra, que nos aumente la producción de oro, ahora la madera va a estar bien, porque teníamos, 18, más 13, y se nos va a 30, y algo, entonces no es tan, tan feo la, la posibilidad de la mejora, tolerancia, desastros paraLEVente, ulation, es por no ir, pronto, chPod totalmente, cock, puede que es aquello, una colonia, una colonia, Y ya vamos a tener que poner más energía chicos eh, ya que estamos vamos a poner una defensa por ahí. La invasión zombie la tenemos en breve chicos eh, solamente espero que podamos defendernos. Y vamos a tener que poner más energía porque nos va a fallar la energía, nos va a fallar la energía, vienen por el sur, o sea que el sur puede ser esto o esto. Cualquiera de estos lugares es factible chicos. Buscamos ahorrar. Buscamos ahorrar. No va a hacer cosas que se nos vengan encima los negros. No me voy a arriesgar con la ballesta, no me voy a arriesgar con la ballesta. Necesito madera para esto. Si, como les dije viene desde esa parte. Posiblemente vengan desde esta zona. Pero yo creo que con dos ballestas acá tiene que andar. Vamos a poner una más. No va a estar de más si la ponemos. Pero creo que no van a venir por ahí. Van a venir por acá chicos. Si, porque acá no tienen que dar toda la vuelta. Si, acá está venido. Menos mal que son poquitos. Menos mal que son poquitos. Son poquitos si, pero fíjense el daño que están haciendo los cabrones. Los cabrones. Ah cabrones. Joder de la chingada. Me voy a arriesgar por eso. Necesito una torre Tesla, si no no voy a poder. Bueno, estos dos lugares están bastante protegidos. Vamos, eh. Quiero ver si puedo empezar a sacar oro de acá. Eh, oro no. Puedo empezar a sacar hierro chicos. Cuatro me da de hierro. Perfecto. El tema es que estamos muy cerca de la ciudad zombie. Pero con tres ballestas yo creo que no vamos a dejar a llegar a nadie. Eh, más las arqueras. Obviamente no. Eh, vamos a seguir con esto. Me falta oro y comida. Perfecto. Piedra tenemos un montón. Para la siguiente evolución. Así que no, no va a haber drama. No sé que quieren venir los zombies pero ya los estamos controlando. Eh, trescientos de oro que los tenemos ahí. Vamos a ver cuánto nos da por acá. Bueno, cincuenta y dos no está mal. Y, cincuenta y dos y cincuenta y dos, eh. Cortito el cincuenta y dos. Con pata de sancho. Acá buscamos cerrar. Perfecto. Bueno, esto ya acá no creo que entre. Y vamos a seguir mejorando. Ah, no, pero no tenemos. No tenemos comidita. Necesitamos más energía. Para, eh, para esta mejora. Necesitamos 20 de energía. Si o si tenemos que hacer eso mejor. Bueno, ya empezamos a producir hierro para posteriormente sacar soldados. Me está gustando. Me está gustando. Lo que no me gustó es que vinieron los zombies por acá. O sea, el rodeo... El rodeo este que tienen que dar por acá, el ataque va a venir totalmente por este lado. Fíjense como se nos... Se nos pueden como filtrar por acá los zombies. Están viniendo un montón, chicos, eh. Y acá la vamos a cagar, chicos. La vamos a cagar, porque si entran, cagamos. Si logramos controlar... Zafamos y si entran, cagamos. Como en un descuido nos quieren hacer la partida, los cabrones, eh. En un jodido descuido nos quieren hacer la partida. En un jodido descuido nos quieren hacer la partida. Y ahora no nos va a alcanzar, tenemos que hacer mejora de casa. Bueno, yo creo que con esa mejora sí va a alcanzar. Sí. Sí, con esa mejora va a alcanzar. No sé de dónde salieron estos zombies. No sé si se han dado la vuelta o están viniendo por acá, pero... Esos ataques así... Inesperados son muy, muy jodidos, chicos, eh. Unidad Ranger ahora es veterana. Perfecto. Acá. Ahí está la jodida Ranger. Ahí está la jodida Ranger. Ahí está la jodida Ranger. Bueno, tenemos que esperar el tema del... El cabrón este que... Que me recolecte el oro para poder hacer la... La siguiente mejora y... Para poder empezar a... A mejorar la base, porque si no... Estamos en pelotas, eh. Ahí la tenemos a la mejora. Tiene que ser un lugar que no nos joda el espacio. Ahí no nos va a joder el espacio. Si, miráense cómo... Quieren seguir viniendo... Quieren seguir viniendo... Quieren seguir viniendo... Quieren seguir viniendo a joder... Los cabrones. Bueno, ahí vamos a aumentar la producción de oro, Porque vamos a mejorar todas las casas de estas. Si, si. Necesitamos mejorar las casas... Y aumentar la producción de oro. Aunque sea a mil. Aumentar la producción de oro a mil... Estaría genial. Podríamos tener todas las mejoras... En un ratito nomás. Atención, edificio completado. el tema es que te falta la energía no está tan mala la idea de de poner muchas casas para tener oro pero el tema es que necesitan muchos recursos muchos recursos y esto te quita te quita ingresos porque lo tienes que pagar y tienes que mantenerlo pero te sirve para la defensa bueno nos está faltando la gloriosa comida ahora sí que estamos jodidos por acá podríamos poner casa del cazador pero no sería lo mismo no sería lo mismo bueno acá nos da 40 bueno yo creo que con 40 va a estar bien para sacar a la cantidad de muros que estamos mejorando se nos terminó la piedra y el oro si no seguiríamos mejorando por la vida por la vida ¡Vamos! 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 ¡Y su puta madre! 354 de producción de oro. No está mal ¡Suscríbete al canal! 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 si, necesitamos el oro el oro viejo y peludo, mientras vamos a obtener el oro nosotros vamos a salir a escaramucear acá los defensores están siendo atacados, lo he entendido Bueno, ahí tenemos los 2000 de oro, así que podemos construir esto. El parajito adentro es gustito. Gustito es gustito. Esta gente lo voy a necesitar por acá, porque si el ataque viene de vuelta por el sur, acá se va a complicar, chicos. Acá no me olvide el drama porque esto está defendible. En lo que sí vamos a mejorar muros. Porque los vamos a necesitar, los muros mejorados los vamos a necesitar. Acá no tanto, está el muro doble y las galletas. Acá es el problema, que no tenemos nada. Bueno, ahí le tenemos a la mejora. Nos va a salvar la FAPA, pero se ve todo muy caro. Plataforma Petroliera, 1200 de oro. Una locura. Una locura porque... Ya nos empezó a bajar el oro. Por el norte va a venir el ataque. Si viene... Por acá. Que es el norte. No va a pasar nada. El tema es que si viene por acá. Ya vamos a ver, vamos a mover las tropas. Aquí está. Ahí está. Plataforma Petroliera, perfecto. Mientras se va investigando esto, vamos a seguir juntando oro para lo otro. No quiero macanear, pero me parece que voy a venir acá. Se me dio por destornudarte. Voy a meter los soldados ahí, bien amontonadito. Seguramente es por acá. Si lo estoy viendo. Que viene con la más perra intención de venir por este lado. Bueno, pero por este lado, con los soldados, la ballesta y las arqueras va a estar bien. Ahí viene, ahí viene. Atención de los soldados. Atención de los soldados. Bueno, quería caer el corto. Fíjense en la importancia de los muros chicos. Bueno, ya la planta petrolero la tenemos investigada. Ahora necesitamos la granja avanzada. 1500 de oro. 1500 de oro. Bueno, lo vamos a dejar por acá nomás chicos. Hemos aguantado dos ataques. Vamos a hacerlo como el primer episodio. Así que nos estaremos viendo en el siguiente. Esperemos poder aguantar. Más o menos la defensa está armada. Tenemos que mejorar mucho. Lo que es muro. Mejorar lo que es... ¿No es cierto? Mejorar los muros. Mejorar la defensa. Limpiar las zonas de estas dos ciudades infectadas que tenemos. Tanto acá como en el norte. ¿No es cierto? Ampliar la vista. Acá nos va a dar... Si logramos tomar estas ciudades nos va a dar mucho recurso. Eh... Esta parte más o menos está defendida con el tema de ballesta. Todo eso. Pero esta parte es la que más vulnerable está. Ya nos viene un ataque por acá. Y otro ataque por acá. Bueno. Dos ataques por acá. Pero uno no... No apuntó mucho porque no era un ataque principal. Pero sin embargo sí que molesta. Granja avanzada. A ver qué necesitamos para... Esto. Trabajadores. Energía. ¿Uuuh fui muy cercana? Ahí, ahí, ahí. Defenderá. Me salió cagando. bueno chicos nos vemos en la próxima bueno ahí ya vamos a tener una reserva de comida importante así que no va a estar tan jodido nos vamos a poder adaptar a la situación chicos así que nos vemos en la próxima un abrazo para todos, hasta luego